Es el camino que me lleva a San Antón Es el camino que me lleva a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Es el camino que me lleva a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Ahora yo sé que quiero dar un ser Que va a ser el sol y bien Sus pasos más delante de mí Y en su dulce quiero caminar Respirando ese cantón San Antón me dio al bien amor Es el camino que me lleva a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Es el camino que me lleva a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Este camino me recuerda al amor Y cuando fuimos tan juntos a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Es el camino que me lleva a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Y cuando fuimos tan juntos a casa Es el camino que me lleva a San Antón Un pan y niño hecho de piedras y de amor Es el camino que me lleva al corazón Un camino que me lleva al corazón